Ay, en mi corazón tan quietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé Sin saber que antes Yo te conozco y sé Que algo no anda que me dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva solo al final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a arrepentir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber que antes Yo te conozco y sé Que algo no anda que me dime la verdad No quiero imaginar No quiero imaginar Que vuelva solo al final No quiero imaginar Yo te conozco y sé Yo te conozco y sé Y te conozco y sé Yo te conozco y sé Y me quedé Me quedé Si sabes que andas No sé Me conozco No puedo andar y vendrán Nada bien No quiero ser aquí 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 Que vuelve sola 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 Gracias por ver el video.